La posada del peregrino de Plateros ya tiene las puertas abiertas, así como casas especiales para prestar servicio a los miles de peregrinos que vendrán a Fresnillo durante las fiestas navideñas y año nuevo. Afortunadamente el santuario posee varios lugares para hospedarlos. Tenemos varias casas, pero principalmente la posada del peregrino, que es la primera que llenamos. Miren, ahorita casi toda la gente está vacunada, la que viene. Nosotros sí les pedimos a los celadores que ellos primero antes de venirse vean eso, que por su seguridad y por todo lo demás, que se aseguren que todos estén vacunados los que vengan al santuario. Claro que miren, no podemos ser exigentes de andarles pidiendo una carta de vacunación, que sería una cosa buena, pero sería muy entretenido y ya ven que nosotros confiamos en esto. Lo segundo, la posada, para que se hospeden, pues sí, hace falta que al menos que no vaya a haber un contagio. Ahí imagínate, y ahorita sobre todo por el miedo que tenemos de esta variante Omicron, que por afortunadamente al menos no tenemos noticia que haya llegado a estos lares. Entonces eso está funcionando muy bien, ya funciona. Y también para esos días, pues claro, va a estar abierta todo el día, toda la noche, para los peregrinos que vienen y que van. Y además tenemos otras instalaciones subterráneas y otras casas donde cabe un grande número de peregrinos. Con información de Ernesto Vázquez, Imágenes Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!